y buenos días son las 8 y cuarto de la mañana y vamos a hacer el examen de dron teórica y práctica no sé si nos dejarán grabar lo que podamos grabar grabaremos porque es una empresa que lo hace genial y molan un montón y luego a esta tarde nos hubiera gustado hacer un poquito de nos han dado la posibilidad siempre aprobemos de practicar con los drones que tienen allí que son varios y así también podemos ver en el futuro cual podemos cogernos y nada y luego esta noche en principio queríamos ir a correr porque ayer no nos dio tiempo y la verdad es que hace muchísimo calor para esta es increíble hace un día perfecto y tiene pinta de calor así que a ver luego que podemos sacar y que grabar vengamos a examinarnos a los niños vamos a un lado vamos a ¡Suscríbete! 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 ¡Reventada, tío! ¡Vamos que nos vamos! ¡Finalmente en Ibiza! Con un poco de viento frío, pero bueno por lo menos el cielo está despejado, sol y de corto, tío Son las 3 y media de la tarde hemos llegado con 40 minutos de retraso y nada ha sido llegar y venirnos en visión que sea una hora, pero hay que hacer algo, tío 3 días sin hacer nada, tío me subo por las paredes y ojo, voy destrozado de los viajes, del tema del retraso ¡Madre mía, el viento! ¡Pues nada! ¡Venga, eh! Y mañana me vamos a entrenar, ¡va! Ya hemos terminado, una horita y vamos, ha sido llegar y pinchar así que... con tú veles pinchando, tío y el viento me ha sacado de quicio, tío de repente estoy volviendo, así se ha intentado hacer progresivo y andando apretando y de repente digo, voy a 28 28, algo por hora y digo, ¿cómo puede ser, tío? y moviendo 450, 470 vat, tío pero ¿cómo puede ser, tío? ¡Vaya bien taco, tío! ¡Madre mía! Vamos a merendar, que no lo merecemos, tío Pues ya hemos terminado el día de hoy por cierto que en el vídeo no lo menciono oficialmente somos piloto privado ya podemos conducir carnet de drone o sea, ya chulo ahora vamos a poder hacer no solo por tema de trabajo, sino también podemos llevar el drone en sitios donde igual antes no podíamos, entonces como parques naturales y para pedir permisos en muchos sitios así que esperaros vídeos muy guapos desde el aire así que nada, con todo esto muchas gracias, tenía ganas de compartirlo con vosotros parece que no, pero ha sido varios meses de estudiar el tema del carnet de drone y bueno es un fin de semana de locos destrozados así que mañana ya es lunes y ya toca empezar a currar ya desde primera hora, intentar entrenar y estoy destrozado eh, vamos a a cenar algo en un rato y no vamos a dormir que estamos rotos eh, lo hemos conseguido tío pilotos tío un abrazo y adiós ¡vamos! 12 22 ex